seguir estando bien y llegar a ponerme bien del todo hola amigos que tal vais a ver un cachito de vídeos donde vais a escuchar claramente rocio carrasco diciendo que no tiene miedo y que los demás si tienen miedo o sea que la familia está muy nerviosa y que no entiende prácticamente haciendo gestos como que no entiendo están muy nerviosos veo mucho nervio dice ella refiriéndose al próximo estreno del documental la segunda parte vacilando con eso no con cara de ironía diciendo que todos tienen miedo de lo que yo va a decir porque juega con eso con la salud de la gente luego dice que está feliz pero de al mismo tiempo dice que espera recuperarse del todo de que vamos a seguir con la recuperación de que le va a seguir echando la culpa a toda rocio flores de esa depresión de caballos que tiene ella o sea recuperarse ni que hubiera estado en la tercera guerra mundial viendo muertos por todos lados viendo cadáveres por todas las esquinas hay gente que ha visto eso y se recupera aunque esto espero no moleste pero yo sé que hay gente que cada quien sufre las cosas a su manera pero no parece exagerado todo esto que diga que sigue estando mal que está bien pero todavía no del todo pero cuando va a estar bien no será que no sabe distinguir entre lo que es estar bien estar feliz estar mal o hay gente que siempre cree que está mal que le falta algo porque no sabe sentir la felicidad y piensa que la felicidad son 24 horas no se sabe qué confusiones tendrá ella bueno vemos el vídeo y volvemos lo único que puedo decir es que no hay que ponerse tan nervioso porque hay miedo se nota la tensión yo no sé pero no sé demasiado nervio demasiado nervio las relaciones familiares han cambiado los últimos tiempos o sigue todo igual hasta ahora como la canción no hay todo sigue igual felicidades estoy muy muy satisfecha con lo que vamos a hacer y con lo que bueno con la parte que ya hemos hecho y con la que vamos a hacer qué balance voy a ver maravilloso todo muy bien gracias a dios ok habéis visto qué opináis de estas declaraciones y tal y carlota otra vez mostrando su su carita dictatorial y eso eso es un abre boca de lo que viene ahora otra vez con tele 5 se están buscando que todo el mundo todo el mundo deje de ver ese canal bueno amigos deja un mensaje deja un comentario de agradeceros a todos los nuevos suscriptores y deciros que podéis darle like este vídeo escuchar mi música original bajo el nombre artístico javier marvel ross y este seguir también a sandra rossi en su canal sandra rossi channel y hay mucho contenido en muchas cositas muchas gracias para todos y un besazo un besazo